Mucho más. Felicidades, un aplauso. Un placer estar acá con ustedes. Nos vemos en el escándalo y estamos felices. Tenemos todo en nuestra copa. Digamos salud y enhorabuena. Muchas felicidades. Fuerte el aplauso y los seguimos invitando. Amigos, amigas. A que pasen a bailar el vals. Todo el mundo en el canso de él, por supuesto. Feliz matrimonio. Saludos a toda la gente que ya está visitando nuestro Facebook. Con las fotos del evento del libro. Está bajando los dólares. Está bajando los dólares. Ya bajó un dólar. Está bolseando. No tiene, no tiene, no tiene. No tiene, no tiene. ¡Tú! ¡Gracias! ¡Ya, ya, 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 ya! Más rapidito, más rapidito. ¡Eh, eh! ¡Gracias! 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 ¡No le hace que no lo encuentren! ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Venganme! ¡Venganme! Oye, como que fue mucha la canción, ¿no? No va a ser otro, van a ser dos más ¡Qué bonito! ¡Se nos pasó una mano! ¡Está muy! ¡Venganme! 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 ¡Ay mamá! ¡Estamos en popularidad! ¡Esto es, mira como botargas, compadre! ¡Como botargas! ¡Era la sorpresa! ¡Era la sorpresa! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay Dios mío! ¡Aplausos! ...el mejor animador de radio ¡Hielo! 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 ¡Feen! ¡Fm! ¡Flan! un año más un año más un año más un año más el osito con dos con dos porque te lo voy a poner a la cabeza compadre ehh ehh chequenos uno ya estamos y 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